Un programa educativo que otorga ayuda a estudiantes Dreamers está a punto de cerrar su proceso de inscripción. Es el programa del gobierno de California que ayuda con una beca de 10 mil dólares. A cambio, los estudiantes lo que tienen que hacer son trabajos que ayudan a la comunidad mientras siguen cursando sus estudios universitarios. Hay muchos beneficios. Los Dreamers van a recibir hasta 10 mil dólares para la educación. Van a recibir crédito académico y experiencia de trabajo. Los estudiantes elegidos deben comprometerse a seguir estudiando sin interrupción por al menos un año. El trabajo que tienen que hacer es, le decía hace un momento, que ayude a la comunidad. Y los ejemplos son plantar árboles, trabajar en bancos de comida o ayudar a alumnos de educación primaria. Hay que aclarar, la fecha límite para solicitar esta ayuda varía según la universidad a la que se vaya a acercar. Por ejemplo, la Universidad Estatal de San Francisco tiene como fecha límite el 15 de junio. En todo caso, si requieren más información, visite la página californiavolunteers.ca.gov. Está apareciendo ahora.